Hola, gente. Bienvenidos a un nuevo directo. Esperen que pongo que esto es Minecraft. Hay alguien molestando en el Minecraft, ¿no? Yeah, wow. Vale, voy a poner el directito en el celu. Cualquier cosa edito. Igual me estoy acostumbrando mucho a editar con la tontería. Eh, así que. Hola, gente. ¿Todo bien? Hola, la maos. ¿Cómo estás? Hola, Emma. Me fui a echar un garque que ni te imaginas. ¿Dónde estás metido? Buena pregunta. ¿Dónde estoy metido? Te oigo, pero no te veo. ¿Dónde estás metido? Espera, que estoy sobre unas maderas rojas. Estoy sobre unas maderas rojas. Enfrente a una cruz. Detrás de unos cactus. Vale, el tema. Esperen que les pongo la cámara. Tengo que pasar de aquí. Así, 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 así. Aceptar. Ahora Minecraft. Dispositivo de captura. Es activar, activar. Ahí estamos, gente. Hola. Me tiraron al suelo. La decepción. La traición. ¿Qué pasa, tronco? Nos vamos a llevar así todo el tiempo. ¿Qué onda, gente? ¿Todo bien? Che, tengo algo para ustedes. Hola, maos. Hola, gente. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Enma, ¿no sabes qué pasó? Jugué alfasmofobia. ¿Qué pasó? Jugué alfasmofobia. ¿Pero te cuento alfobia? Sí, me hice pipí encima. ¿Cuál es lo que hago, hijo de puta? ¿Lo tienes? Pues me lo consigo. Bueno, ve y dile a Mackenzie. Estaba en descuento, ¿sabes? Bueno, fíjole. No está de pronto en Game Pass o algo más fácil. Fíjate, no sé. Esas cosas yo no las manejo. Che, acabo de escuchar a Draga, pero no la veo. ¿Dónde está? ¿La mataron otra vez? ¿Qué cosa? Está en Game Pass, baby. Está en Game Pass? No soy de jugar juegos de terror. Lamentamos todos en bola ahora. ¿Vamos a jugar con sermofobia, no? No soy de jugar juegos de terror, pero si vamos en bola, órale. Bueno, el chiste es que jugué alfasmofobia y me hice pipí. Vale, pregúntate. ¡Yo te creo! Pero... Vamos a jugar alfasmofobia entre todos. Está decidido. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo que cuando? A mí, ¿saben qué? Mientras que no esté trabajando... Voy a volverme a salto. ¡La maos! ¿Qué rayos? Te vi partirte las piernas. Se te escucha como con petetes. ¡La maos! ¿No se han producido fórumes? ¡La maos! Vamos a jugar a fasmofobia, pues, entre todos. Cuando quieran. Con... Con dragas. Cuando quieras. ¿Y vamos a alguien más por ahí? ¿De cuánto es el juego? Cuatro. Ok. Está ahí. Ma... Mañana no, porque mañana me toca... Mañana me toca fasmofobia con los otros muchachos. Están parando, no. Pero... Pero... Paso. O sea, aquí te aguanten, aguanten. Ahorita no vamos a salir. A ver, aguantar. ¿Vendrán que ser el domingo? Bueno, eh. Bueno, está bien. Sí, creo que ya se me arregló. A ver, ¿qué? ¡No! ¡No! ¡Auxilio! ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios! Creo... No, creo que era Adrián. Gracias por el follow Pandanel. Pandanel, sí. No alcancé. A ver, yo... Yo me regreso mi túnel que estaba reforzando todo lo de los cofres. Si eres... Si eres streamer, puedes... Puedes entrar. Pero... Eh... Si no eres streamer, no te van a dejar. Yo soy invitado aquí. ¿Qué pasa, Enma? Ya saben que... Creo que sí. Creo que sí me voy a salir en directo. Enma, una duda. Si hay otro streamer en un directo, ¿puede pedir de entrar a esta serie? ¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo? Pero nomás en este castillo, güey. Ya estamos de matar. No, o sea, sí, ya sé. Controlar las normas detrás de castillo, ya es difícil, imagínate. Hablando de eso, ¿cómo...? ¿Qué pasó al final con el preso? Sí, es difícil, mira. Ya, perdón, 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 perdón. No, 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 ya, ya. La sacó del putazo. No, 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 sígueme. Mmm... Es contra mi voluntad, eh. ¿Te puedo hacer? Ah, sí, cómo no. No, no, no. No, no, no. Yo voy a ser bueno hasta que ponga 60 de TNT en algún lugar. Y no se van a enterar. ¡Oh, qué bonito! Está lleno de la bondad, ¿no? Ahí va la leche. ¿Qué hacen cuando yo no estoy, tú? Ah, cabrón. ¿Qué es esto? Ah, está buen desierto, aquí no llueve, pero están lloviéndolo ya. Ah, vale. ¿Qué es esto, chicos? ¿Me explican? Porque me preocupa que estén planeando algo sin avisarme, ¿sabes? Es la muralla. Por eso te lo voy a hacer. Vale. ¿Por qué hay un 1, un 2, un 3 y un 4? Ah, no, porque estaban teniendo razones más o menos de cómo son. Pero, pues, yo lo que iba a ser atrás del castillo y dices que íbamos a ampliar y hacer cositas, así que eso no se toca. Mira, en la zona 2... En la... En la zona 2... Bueno. Eh, güey. Voy a tener que... Sí, yo también. Yo te sigo. ¿Está cayendo una de agua? Ah, es tormenta, de verdad. Soy un niño, de verdad. Señora tormenta, ¿se podría caer un poco? Déjenme hablar. Bueno. Bueno. El chiste es que en la parte del 2, hasta ahí van a llegar las habitaciones. Estoy a esto de sacarme el sonido ambiental. Ven, no me hago. Sí, hay un bicho adentro de la casa. Ven a la casa. Sí, qué cosa impresionante. Ahora me parece normal tu voz, imagínate. Bueno. Estoy rejuela. Este es 4, por lo menos aquí más o menos. ¿Quieres jugar? A mí no me sacaste corazones. Ahora sí, la mamá. Ven. Sí, qué pasó. Ven aquí dentro, ven. Aquí está el mapa. Guantazo. Guantazo. Sí, dime. ¿Lo revivo o lo dejo? ¿Lo revivo o lo dejo así? Vale. La mamá, ven. Ay, no, la mamá. Corre. Se me murió. Bueno, dime, el ma. ¿Viste la patita del 2? La línea, bueno, básicamente la línea que dibujaron aquí. Hasta ahí van a llegar las habitaciones. ¿Qué? Sí. ¿Hasta ahí van a llegar las habitaciones? Estoy con dos líneas. Ok, pero, mira, la parte del 2, para que te hagas una idea, para que te hagas una idea, la ma. Sí, dime, dime, dime. La ma. Ya sé, ya sé, ya sé, mira, hacia allá, hasta donde terminan los animales, que es un poco más allá, o sea, no es tan pegado aquí, ¿no? Elma, creo que estás viendo la casa al revés. Entonces, todo lo que dices del 2 es que no se toque, ¿no? Claro. Bueno. No, mira. No, ahí te estamos viéndola bien, es que está... Mira, mira. En paralelo a este bloque hacia adelante todo lo que sea plan... En paralelo a todo ese bloque hacia adelante hasta el final. ¿Así? Mira, mira, mira este agujerito de aquí. ¿Esto qué es? Este bloque hacia adelante todo hasta el final. Vaya. ¿Understanding? No, pero no es de aquí. Es de acá, mira. Ven. Baja. A ver. Es de aquí, ¿no? Voy. Voy, voy, voy. Es de aquí. No, sí, ya sé lo que me estás diciendo, pero yo digo que las habitaciones vayan... Es de aquí hacia allá que es el 4. Sí, pero yo decía que las habitaciones vayan todo este cuadrado superpuesto hasta... Che, ¿y todos esos enemigos? ¡Wala, chaval! No sé. Lo normal por aquí, ¿eh? ¿Te acuerdas con mis palabras? Vale, lo que necesito es piedra. O arena. Arena. Estaría bien. ¿Cómo no, Maos? Te tiro arena. ¿Querés que me llamaba? ¿Por dónde? Arena es lo que hay. Sí, arena nos falta, ¿no? Arena. Tendríamos que conseguir enormes cantidades de arenisca. ¿Qué? Mira, si tú bajas a los cofres... ¿Hay arena? Acá, acá, acá. No, para mí. En el 4 de arena ya está, ¿sabes? Mira, la Maos. Si tú bajas a los cofres... Atrás de ahí hay más, la Verde. Atrás de ahí hay más. 3, 2, 1, 2... Vale, básicamente voy a expandir hacia atrás. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? Sí. hay un cobre completo está casi lleno pero que está como por la mitad y todo eso de arena este está este yo la escucho susurrar ¿Dragán? ¿Qué pasó? ahí se te escucha ¿De quién trajo gente? lo que pega es el zombito es que lo que he grabando en directo veo en la neta se me está grabando bien feo les voy a robar un poquito de pescado es que tengo nada más cuatro corazones bueno, se me rompió su chisel me llamaron a la neta ¿sí? soy la única que le llama a esa madre sí, eres la única básicamente porque se dice se dice chisel el mod ¿sabes? es que realmente a ver eso es en inglés ¿no? ¿o qué? no no es cincel en inglés se pronuncia se pronuncia chisel pero se pronuncia cincel en inglés bueno, se escribe cincel ¿dónde estás sobre mouse? eh, ampliando vale, vamos a hacer esto todo hacia delante recto creo que voy a estar toda la noche aquí construyendo no, pero digo la noche de Minecraft no la noche de la vida real que por cierto ¿qué hora es? porque estuve en el Honkai tengo una horita para streamear así que no es no es mucho ni un buen poco por cierto hace un ratito hice directo del Honkai Impact eh lo voy a subir a YouTube tal vez esté en una calidad un poco inferior de lo que ustedes esperan que yo que yo traiga porque lo voy a sacar directamente de Twitch porque no me está quedando mucho espacio en el PC y estoy grabando estas cosas que como se imaginarán no me dejan mucho espacio así que eh porque estoy haciendo cosas de más o menos una hora mañana me toca la edición eh voy a estar un rato largo editando lo que viene siendo el episodio de Fasmofobia con Mackenzie porque al ser dos personas y al estar todo el tiempo a ver estuvimos investigando loco estuvimos investigando cosas y y bueno me me volví un poquito loco no sé acá no esto me volví un poquito loco con respecto a cómo se jugaba y hay cosas que me costó un poquito perderlas así que entre entre las idas y vueltas explicaciones que pin que pam voy a tener que cortar un poquito esa parte pero no hay problema creo que acabo si acabo de hablar por el voz del juego eh se cargaron todo el hierro otra vez vale voy a poner esto aquí voy a poner esto aquí y me voy a hacer una pala y este hierro va a ser el mío en serio no me traje arena que pasa draga no me traje arena en el cofrecito de arriba hay arena que onda este si nada más vengo a dejar unas cuantas cosas aquí para precisamente ponerme la arena de hecho aquí voy a dejar la arenista y me voy a traer arena porque esa arena es la que necesito ahí está te voy a rellenar tengo que conseguir madera tú bueno voy a usar esta arenija no tengo ah vale eso ya lo leí nada 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 solo no mires no mires hacia arriba vale no mires hacia arriba ¿hacia arriba exactamente de dónde porque estoy aquí rellenando yo sí esa risa nerviosa chinga no mires no mires no mires que piñas acaban de hacer a mi lugar nada estoy quedando cerradita como una niña vale solo solo no mires hacia arriba bueno de dónde estás yo ahorita estoy encerrada aquí nada más veo sus nombres así que ya me está dando miedo recuerda que tenemos una sala de cofres mejor y quédate de acá pues tener es lo mejor para el equipo es pasado pasado plus cuan perfecto ponele y ahora no es ni pasado ni plus cuan perfecto eh pero mira el punto bueno tenemos tenemos una sala nueva nada tenemos una sala nueva tenemos uy tampoco tenemos fuerza con ese grito de Funko ya en serio me está dando a ver qué rayos baja tú qué nadie te tiró qué qué te asistieron corre 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 mira tenemos dos salas nuevas no una dos o sea ni siquiera reforzado y apenas se está reforzando y ustedes vuelan en medio media sala media no media no una parte chiquita del techo es más se me acaba de ocurrir ocurrir que podemos poner cristal aquí podemos poner cristal aquí y hacer una sala nueva culpa 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 no había un creeper fuera de la sala de cofres esto está mal iluminado lo sé lo sé lo sé tú yo ya yo paso porque hay tnt aquí uy le encendo espera 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 no fueron suficientes explosiones como se ponen no puede hacer un chiste aquí no hay tnt no hay tnt a ver pedazos de loco qué rayos están haciendo nada 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 hay tnt ahí hay una hay una cama 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 no hay tnt hay una cama ¿cuántas horas te vas a poner a caer? ¿qué se poniendo tnt tú? ay Dios santo ¿no? ¿por qué los dioses no nos bajan un dedo de locos? a ver ya mandaron a la cárcel a uno ¿que me quieren mandar a la cárcel a mí también? hablando de que fuera el coche ese güey siempre estás en la cárcel bueno pobrecito denles un momento de paz ¿alguien tiene paneles de cristal? bueno ahí ahí tienen para hacerse para hacerse ah mira yo tengo para paneles de cristal aguanta aguanta que no se me acabaron las explosiones si chicos una pregunta ¿la mesa de crafteo dónde están? ¿por qué acá hay un agujero tú? no sé por qué la pusieron allá arriba pero bueno ¿dónde? arriba de los hornos está la mesa de crafteo acá acá güey si buscan la mesa de crafteo está aquí arriba ah vale 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 no sé quién reyes la puso ahí super invisible alguno de ustedes criaturas del señor llamada gremlins también metí un poquito de madera señores ¿ya vieron cómo se quedó este cofre? Juan se ve ah ya no ve este es que este eh ¿qué pasó? ¿por qué tanta agresión? otra asesina Tomás ya párate párate y ya se la guió ¿qué? ¿qué fue eso? ¿qué cosa? a ver si agarraste mármol devuérmanlo 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 ah qué cabrón me parece súper bonita la voz de los mexicanos de bueno de las mexicanas va Adrián Adrián ¿tú también eres de México? Adrián 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 ¿por qué no se te nota tanto el acento a ti? no a ver di tres tísteres tigres comían trigo en un trigal no sé tienes voz más de paisano argentino tres tísteres tigres tragaban trigo en un trigal ¿ves? no es como no te sale como mexicano mira Draga di tú tres tísteres tigres tragaban trigo en un trigal ¿draga? ¿y cómo se supone que debe sonar? según yo los mexicanos acentúan un poquito más ¿qué? yo no pido él siempre me confunde ese pinche y trabalenguas tres tristes tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal ¿ves? el inicio de la E para decir una frase larga es más larga o sea las C de los mexicanos son más largas ¿qué te pasa cabrón? ¿ven? ¿qué te pasa cabrón? ahí está sexy ¡ya te sale! qué bueno que son para gritar también pero si te algunas yo no te mato sí chicos pero yo digo que el acento realmente depende del lugar del país que estés hablando porque por decir si los del norte realmente tienen otro acento ¿estado no? los del sur son otro ¿estado no? bueno zona porque dependiendo porque por decir bueno depende depende porque por decir sí puede ser estado pero yo siento que es más es más por zonas en general porque por decir si lo dividen dividen a México lo que es norte centro y sur las tres los tres son 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 diferentes claro México todavía hay uno o sea si sin ofender ni nada no sé si ocurre la palabra que viene siendo chilango no sé si te fijas también es un acento otro diferente sin ofender si hay alguien por aquí si nosotros comemos chilangos tranquilos chinga yo soy ciudad de México cabrona él 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 es chilango no 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 o sea incluso tuve un tuve un compañero que ¿cómo se llama? este le decíamos oye tú no tienes el acento y si nos dice ¿cómo debería de sonar? es que no sé nada más sabemos que tiene un acento diferente pero es todo chale creo que me estoy dando toda la mente y la vuelta o sea como en Argentina básicamente en Argentina viene un tipo y te dice eh amigo me da fuego amigo y ahí y ahí tú le das la billetera como como también en Argentina te preguntan la hora y le das la billetera gracias 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 guapo yo no sé pero a mí me gusta la voz de Draga oye Draga Draga tú necesitabas arena ¿necesitabas arena? es que lo que pasa que estaba rellenando arriba ¿qué rayos con este? ¿cómo? rellenando ¿qué? ¿no será lo que yo estoy ahuecando ¿no? Draga tú no estarás rellenando lo que yo estoy ahuecando ¿no? de hecho estoy rellenando lo que viene siendo la parte del techo de lo que estoy haciendo de los cofres ahí donde están ustedes ahorita yo no estoy moviendo nada a ver porque si quieres arena tengo acá pues de hecho hay un chingo de arena en general sí exacto pero a ver alguien necesita sacarlo ahora ¿le puedo hacer una pregunta? fuera fuera de coña eran bricks eran water bricks de paso de nada no se nota la diferencia de esos pinch flocks no más les hago una pregunta seria ¿por qué hicieron tantísima tantísimas plantaciones? se me la dio nada pero somos seis personas somos seis condenadas personas y ambos tragamos como si pudiéramos a un negros en lugar de estómagos yo estoy con la comida que me dieron que conseguí al inicio todavía ¿sabes? te acaba de tratar de cerdo ¿sabes? sí también no he estado entrando mucho ¿a quién? ¿qué haces? Adrián Adrián por favor déjame moverla aquí por favor es que me gusta molestarte ya me di cuenta así me quieren oye oye de veras oye 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 de veras pregunta seria ¿qué no le estabas ayudando a Funky con el mendigo muro? ¿qué no ibas a hacer la sección dos y cuatro? ¿me estás hablando a mí? ¿qué? ¿qué? alguien bueno ¿alguien me trae unos palitos chicos? ¿con amor? chicos eso sonó muy raro así quieres que te grite que te grite bueno bueno no 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 grite no grite que se te satura un huevo la maos ¿dónde? 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? construyendo las habitaciones ¿por? ¿draga? ah chingado ¿dónde? 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 ¿dónde desiado o no desiado? cuando dices chingado ¿te refieres a lo que yo me refiero a lo que yo pienso? porque sería lo mismo que decir en cordobés culiado ¿sabes? ¿draga? es como como si dijeras como cuando dices de oh maldición o oh diablos es algo así nada más que este este como más como más agresivo eso con eso de chingado me haces un favorcito me haces un favorcito ¿draga? ¿dónde estás? ¿dónde estás? es que te quiero ver lo de los palitos que pediste ve al bar ve al bar y del bar métete por un agujerito que hay en una pared en el bar 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 hay un agujerito al fondo sí sí o sea estoy en el bar hola changos ¿todo bien? pero avisa wey me avisa wey espera 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 toma 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 tengo 10 palitos más 3 toma y toma paleame un poco hay un poquito de la paleame un poquito ¿vale? solo ese agujero hasta donde marqué la arenisca ¿cuál? este entonces ¿me hago una pala de hierro? sí las que hagan falta y no dejes que Emma toque el hierro que veo que lo voy a cambiar por ladrillos ¿no te rías? si es verdad es que de hecho ya habíamos dicho que íbamos a hacer la méndiga granja de hierro que así nos dieron el permiso de hacer la granja de hierro este nada más que siempre y cuando no fuera un stack de hierro por hora que fuera menos de un stack de hierro por hora para poder hacer los tradeos para la piedra vale los tradeos para la piedra ¿y para qué quieren quieren hacerse una ciudad aquí en serio ahora entiendo ahora entiendo por qué tanto cultivo si es lo que tenemos planeado interesante me acabo de dar cuenta que eso parece un ojo de Ender los cultivos en el minimapa mira el minimapa mira el minimapa esta escalera no está bien igual se tenía que romper para que no te partas las piernas men eso es costumbre tranquila es más yo me suicido tiroteñándome desde lugares pequeños por ching que que no no lo hagas no tranquilo no sé por qué lancé lancé la palita y agarré arena y ya tengo para el techo puedo poner puedo poner la mesa de graftheo ah no deja tenía palos aquí oh lo siento grítame te huele la boca este me como que tenía un poquito de fetiches raros ¿no crees? ¿quién? ¿quién? ¿cómo que fetiches? ¿qué? Adrián Adrián ¿qué? ¿cómo que no? Adrián santa madre de dios con el méndigo de ley de mierda ¿dónde estás Adrián? ¿necesitas algo más la voz? no cariño puede decirte no no puede decirte puede decirte ok 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 a ver Adrián ¿qué necesitas? no sé de piñas de piñas a ver estoy en la entrada ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿quieres tarjetita? ¿alguien pasó por aquí? ¿qué? ¿sí? sí sí pues pues ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? sí, sí, sí ya tenemos visitas pero la acepta la aceptó el T acepta a Freddy así ¿sí? ajá No, pero ya los dioses ya nos lo quitaron. Ah, sí, el avión, sí, y ya le dijimos que ahorita no vamos a tener piedra y dice que se ponió el otro tiempo, pero vamos a ver si el plan lo manda para que conversemos aquí entre estos todos, ¿no? Ah, nada más la cosa es que los dioses si nos luna permitirá hacer eso. No sé qué están haciendo, pero suena a subterfugio. No sé lo que voy a ver, pero por si no hay dudas, ¿no hay que hacer? No piensas, ¿está el perfil? Ok. Oye, creo que el pileta está ganado. Voy a tener un huevo de arena después de esto. Yo no sé por qué no construimos con arena, si teníamos de más. Suerte, bro, te quiero mucho. Acabo de darme cuenta que esto era asimétrico. No, me quedó asimétrico. Eh, nadie lo va a notar. ¿Y qué vas a hacer aquí de pura casualidad? No, de casualidad no, porque me costó un trabajo. Eh, ¿a qué van las habitaciones? Oh, ya, 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 ya. ¿Crees que con ese tamaño está bien? Para la de las mujeres, sí. Ok. Habitación de mujeres, derecha, habitación de hombres, izquierda. ¿Qué? ¿Ustedes son cuatro? ¿Cuatro qué? ¿Cómo que cuatro? A ver. Somos seis personas en total, ¿lo sabías? Seis personas. ¿Cómo que? Eres tú, yo, Funky, Adrián, este, Poque y Shalom. Nada más que Shalom, este, sí había dicho que él se quiere construir su casa y va a esperar hasta que, por decir de que construyamos la aldea y hacer su casita ahí. Y por la aldea. Ah, menos mal. Porque él se quiere construir su propia. Si no, Shalom iba a tener que dormir con ustedes. Qué piques. Bueno, el tema. ¿Quieres hacerte tú la habitación tuya y de Enma de este lado y del otro lado la hago yo? Es que realmente, no sé si Enma quiere, ¿cómo se llama? Como dirían, este, o sea, tú lo haces como que estén todos los cuartos juntos. Eso es lo que tú querías hacer. No, cuarto de hombres en frente del cuarto de mujeres que sean habitaciones. O sea, después si se quieren dividir las habitaciones, pues vale madre, pero sí está bien. En plan, me explico, habitación de Enma, hasta aquí, habitación de tuya, hasta aquí, pasillo, habitación de mía, habitación de chapulín ceste, del otro chapulín ceste. En plan, en plan, ay perdón, es que si me agarraste con la guardia baja, hasta aquí la mía, hasta aquí la, ponerle la de, hasta ahí la mía, hasta aquí la de, no me acuerdo el nombre, y hasta aquí la de, el otro nombre la de Adrián, y ponerle la tuya y de Enma, como son dos, hasta aquí. Ok, entonces se podría decir que estarías cortando como si dijeras por aquí, como para lo que viene siendo esta subida de escalera. No, eso, en plan, aquí lo que quiero hacer es, en plan ático, mira. Quiero que quede algo así. No, así no, espera. Tengo más arena, tengo más arena. Vale, ya los tengo. Vale, para que te quedes una idea, así. Ajá. Estoy tratando de no, de no soltar el botón para hablar. ¿Ves? Y así queda lindo estéticamente, y parece como si fuese una pirámide. Oh, ya. Pero, entonces, por decir, esta parte de aquí, este pedazo, ¿sería lo que es una habitación? Sí, eso es una habitación. La mía, me gustan los lugares, chicos. Ya sé, es un poco raro. Yo no lo estoy viendo porque te sentías tan cómodo haciendo el... ¿cómo se llama? Eh, laberinto. Ah, sí, yo me siento cómodo haciendo... a ver, yo vivo en casas laberínticas. Siempre en todos los... en todos los minecraft. ¿En serio? Haces un laberinto y... ¡Oh! O sea, es para... Este... Para confundir a que se meta. No, como... Ah, por cierto. Adrián me está diciendo telepáticamente. Sí. Que creo que no va a poder regresar. Efe. ¿Se murió? Sí, se le murió esto. Se le murió. O sea, en mi directo veo la cámara, pero no veo la cámara en el OBS. En el OBS veo la cámara, pero no veo la cámara en el directo. Qué guay. Ah, porque me estará... A ver. De hecho, ahorita a mí también el OBS me está medio fallando, ¿eh? Hola. Hola, Emma. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Dónde están? En las habitaciones. En la sala de las habitaciones. Ok, ok. Bueno, ya. No hay más piedra que en el tanto, ¿no? Ni nada. No hay nada. Oye, la cosa es que ya traigo más carbón. Entonces... Se me está prendiendo el chat, tú. ¿Qué pasó? ¿Viste que Schneider dice que las cosas que hago yo están feas? Pues alguien le acaba de callar la boca. Mira, Emma. ¿No parece una pirámide? Mira. Aquí dentro van a estar las habitaciones. Las mujeres de un lado, los hombres del otro. Y estaba pensando... Estaba pensando hacerlas de madera negra. Claro, claro. Ustedes pueden hacérselas del color que quieran. Ah, ok, ok, ok. ¿De qué? Vale, aquí viene la pregunta. ¿Qué árbol tenemos más cerca? ¿Por qué? Tenemos un chingo de árboles de Sakura. ¿Qué árbol tiene un chingo? Bueno, entonces ve trayendo la madera de los árboles de Sakura. Ya que tenemos un chingo de árboles de Sakura. Digo, porque... Mi altruismo llega... Hasta que... Pura retoña de árboles de árboles, ¿eh? Y de acá. ¡Punky! Punky, Punky, estoy ya acá en los cofres. Aquí hay uno. Los tenía en mi mochila. No sé por qué. Me hace meter polvo de hueso. Ah, aquí los tengo. ¿Tienes polvo de hueso? ¿Lo matas o no? Polvo de hueso... No, ya polvo de hueso ya no tengo. Oye, Punky. Oye, Draga, vas a salir con el ego bien alto aquí, ¿sabes? Sí, ya me, ya me, ya me, ya me lo ponen con la mesa. ¿Ya también, telepáticamente? Ya me sigo telepáticamente. Ok. ¿Lamao? 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 Voy, voy, voy. Toma. 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 Y hay polvo de hueso. O sea, no me trajiste la madera. Me trajiste los sapi. ¿Qué me estará queriendo decir? ¡Oye, Draga! ¿Qué me estás tú, güey? Oye, Draga. ¿De qué vas a salir con el ego bien alto? Porque en el tiempo que estuve yo, cuatro personas te dijeron linda, ¿sabes? Y se ríe. Se ríe nomás. No, 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 no. Déjalo así. O sea, sí, yo le digo lindas a mi sobrina, pero no a alguien que juegue en el Minecraft, ¿sabes? Mira, mira, para serte franca, ahí sí, ahí sí, yo no sé qué contestarme, la mera verdad. Porque si yo me quedo de... Bueno, gracias. Está bien. Está bien. Si te dicen, acéptalo. ¿Por qué estoy saltando? Lo decían, acéptalo cualquier culpa. No importa. Mientras que no venga de un violador serial, todo bien. O qué, qué comparativa. ¿Qué? ¿Sí, la verdad? Supongo. Y hasta ahora en esta serie no se ha metido ninguno. ¿O sí se han metido? ¿O sí se han metido? Chan, chan, chan. No, que yo sepa. Parece que lo estoy todo a la leca. Ahora que lo pienso, ¿para cuándo se come cerdo? Porque tenemos un cerdo ahí metido. De hecho, no sé, creo que no se han matado animales. ¿En dónde? ¿O a qué te refieres? Tenemos un cerdo en... En la mesa del bar. ¿Tú a qué te referías? Sí, Emma. No es una subida, es una pirámide. Eso después va a ser una forma fácil de comunicar hacia afuera. Dime. Dime. Creo que vamos a tenernos que ajuarear de madera y... ¿Cómo se llama? De hecho, y es que Adrián se quedó con mis dobles oscuros. Es que podría sacar un chingo de madera de roble oscuro, pero se llevó mis brotes. ¿Tú a los brotes? Sí. ¿Pero hacia dónde es el bosque de roble oscuro? Es que hay un bosque. Ahí fue donde lo conseguiste, pero no me acuerdo por dónde. No, hacia el sur no hay. Ya te lo digo yo. Espera, yo sí sé dónde es. Cambié la carpeta, pero hacia el noreste hay. Norte, sur, este, oeste. Noreste hay. Hasta el noreste hay, no sé. Entonces, yo creo que me voy de viaje a conseguir unos cuantos brotecitos. Termino este techo y te acompaño. Así de paso veo si encuentro alguna madera. Carbono, nada más tengo uno, güey. Lo que acabo de conseguir. Ahí lo suelto y te vas. Lo siento, lo siento. Oye, alguien haría el favor. Eso. ¿Me traerían un poquito de antorchas o lo que sea que les guste iluminar aquí? Pues no tengo protecola, no es bueno. Vale. No tengo. Oye, tengo las cosas de una antorcha. Bueno, cuatro antorchas, no más. Ok. Abajo, Emma, abajo. Ponlas abajo. No, a mí también se me borró, pero yo cambié la punto Minecraft. No, no, señor. Un poquito de polvo y vuelvo detrás tuyo. Ay, pero poné todo. No mames. Ahorita que me pongo a pensar... Más... Más pinche disimulada la cámara en la fuente no pudo hacerla porque... Cámara ¿Qué pedo? ¿No poniste la cámara en la fuente? Yo creo que deberías agradecer De que no nos pongo cámaras en nuestras habitaciones Ponele Hay una en la mía pero está por fuera No, pero hacia adentro Digo yo en la cámara Cámara, ¿cómo que hay una cámara en la fuente? Por cierto, ¿alguien me explica por qué hay una caja fuerte flotando? Ah, es una caja fuerte Ah, mira, yo pensé que era un ojo ¿Cómo que un ojo? ¿Dónde chuchaste un ojo ahí? En el medio Sí, es que Y vamos a ver Ah, la fuente, ¿no? Necesitamos más arcilla marrón ¿Qué, Enma? ¿Qué fuente? ¿Qué fuente? Afuera Ya voy, ya voy Espera que tengo que pegar toda la... Ah, bueno Déjame adivinar Me gusté cuando dije que por qué pingas puso ahí la cámara ¿Cámara? ¿Qué cámara? ¡Chingada! Mira la fuente de la mano A ver Así o más disimulada Porque hay una cámara ahí O sea, es que ni siquiera es un pinche cuarzo O sea, ni siquiera es un pinche cuarzo Eso es lo peor Eso es... No Odejas tú Que te digo que tú no lo peces Voy a llevar uno de acá Otro de acá Otro de acá Otro de acá Listo Con esto Muy sencillamente Tapo aquí arriba Sí, ya sé que los bloques de esos de arenisca no son... No son los que tienen que ser Pero... Nadie se va a dar cuenta Jamás Notarán mi delito ¿Qué idea? ¿Cómo digo aquí? Allá hay otro pollo No, decía que hicieron los pequeños ¿Por qué algo me dice que nos van a invadir los pollos? Eh, no Yo agarré dos huevos y los tiré No, así van a invadir los pollos Bueno, yo voy por Burry y voy a buscar madera Espera Burry y los huevos Vamos caminando Que se te va a morir Oigan Una pregunta ¿Y Burry? No, lo saqué Ah, chingada ¿Por qué no me dijeron esto? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En verdad En verdad En verdad Tengo ganas de explotar algo Lamentablemente está prohibido En verdad tengo ganas de explotar algo ¿Diez diamantes? ¿Qué quieres explotar? ¡Ay, cabrón, que se llevó a Burry! ¿Qué pedo? Ese es de gratis, ¿no? Y eso que aparecí yo aquí, ¿eh? Y no lo leí O sea, yo aparecí bugueado ahí ¿Saben cuál es el mayor problema, chicos? Que nosotros tenemos los cofres en lugares donde no están protegidos No, pero no pueden robar No pueden robar No pueden robar De todos modos, ¿quién crees que ha estado reforzando, amigo? Ya se me va a acabar esta madre Vale ¿Qué tanto pinche zombi hay aquí? Están rebugueados, ¿no? ¿Cómo podemos ver lo de las cámaras? Tenemos que decir a... En verdad A ver, tenemos que ir a punto Vale, de acá Para explicarme A ver, te oigo, te oigo, te oigo Hablar con los dioses Si hay cámaras Si podemos verlo en directo Porque, a ver Teóricamente si hay cámaras Podemos verlo en directo Si, pero no hay Hay justo una cámara aquí Sí, pero ¿Por qué? Este zombi ya Ya otra vez nos está atacando la maldición ¿En serio? Sí, porque no son zombis del desierto Esto los están generando los dioses Vale, sí, ya la vi Ya la vi, ya la vi Acá está la cámara Vale, sí Ve al burro Eh Oigan, dioses ¿Hay alguno por aquí? ¿Me vuelvo a poner a cantar la canción de Soy mi propio dios? ¿Así aparecen? ¿O cómo? ¿Qué? Vale, hay algún canal Donde podamos ver los canales de las otras personas Creo que no Ah, ¿viste? A ver ¿Qué pedo? Yo tengo Yo, yo, yo no Yo no estoy tan Si nos quieren Si nos quieren dejar sordos No son necesarios tanto Tanto rollo A ver, raga Estamos sinceras Creo que nos merecemos Que a nosotros ¿Dónde están? La más La más ¿Qué? Soy mi propio dios Eh, ¿dónde? Ven acá a tu cuarto Ven acá a tu cuarto A mi cuarto Vale Sí, ven a tu cuarto O sea, se pasaron de lanza De lanza Mira ¿Cómo se subía? Ven, ven, ven ¿Qué me hicieron? Ya estaba, eh Eso creo que ya estaba, eh No estoy segura ¿Qué cosa? No me fijaron esto Mira Ah, no Sí, sí, sí Eso Eso ya me lo habían puesto Hace bastante Es que espera Es que espera, espera ¿En serio no lo quitaste? No 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 estoy segura Tengo la impresión De que el anónimo Es poque ¿Sabes por qué? Cuando nosotros fuimos A donde El redondo A hacer las ruedas Los bloques protegidos Estaban por poque ¿Te acuerdas? Ajá Sí, lo más seguro Bueno De pronto Vamos a buscar Los Los diamantes Para conseguir a tu burro Me parece lo más óptimo Lamaos ¿Qué? Dime por favor ¿Qué quieres planear una emboscada? Sí Tenemos que dejar los diamantes Y esperarlos a que vengan A ver Acabar con ellos Yo Pondré una trampa de TNT Debajo de la fuente No se puede No se puede No se puede No se puede Ay, qué cargada Les vamos a preguntar A los dioses Se pueden colocar jaulas A ver Esto es Del plan La emboscada Y cuando ganan Al buen dios Es seguro Es seguro Que un dios está aquí Porque sigo escuchando Malditos hombres A ver Dios que está por aquí Teoliéndonos con zombies ¿Podrías hacer acto de presencia Un momento por favor? Lo que te decía Esa Te acuerdas de la trampa Que te metieron Hasta ayer ¿Cierto? Ajá Ellos van a hacer aquí A la fuente A con los diamantes Si les colocamos Trampas en la fuente Están a quedar encerrados Por eso es por lo que Quiero que venga Uno de los dioses Tenemos que preguntar Si podemos hacerlo Bueno Vamos a ver ¿Qué dicen? Yo entendí Primero Sáquen los Dios Mr. Barri ¿Hay algún problema? Que vengas aquí Un momento Es que queremos Preguntarte Sobre referente A unas trampas Aquí sentado Sobre un ¿Viste esos Que son de cristal? ¿No? ¿Qué? 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 Lo que estábamos diciendo Este es Secuestraron al burro Al burrito De 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 Yo sí le decía al water Deja de estar poniendo cristal Deja eso No, me voy a poner uno en la cama Dios, Mr. Barry, sé que estás por aquí Yo estoy en el techo Bueno, enfrente del cuarto de la mano Ponele Acá están opinando que mejor Les demos a la burra Pero Porque la burra es parte de la familia Es más ¿Cómo se atreven a decir Que les deje a Burry? ¿Cómo se atreven? No, Mr. Barry, me está quedando mal Creo que no podemos contar Con el dios A ver Viéndolo mal y pronto Diamantes tenemos 6 Y la pregunta Que yo tengo para hacer sería ¿Esa burra Vale 10 diamantes? Traga El chiste es que los diamantes Son una carnada, güey Sí, pero No tenemos Ah, sí Tenemos trampas Nos deja Señor Dios Nos deja poner una Torreta Ah Que Eh Eh Draga Draga No lo decían por No lo decían por la burra ¿Dónde piñas estás? Excelente pregunta Eh No lo decían por Por la burra Lo decían Lo decían por ti Ahora que A ver A ver A ver ¿Qué mamada Hacaban de decir? O sea ¿Qué jalada Hacaban de decir? ¿Qué? Creo que por lo que están diciendo En mi directo Dicen que te entreguemos a ti A cambio de la burra ¿Dónde estás Draga? ¿Quién en el techo? Mr. Barry Eh Es que creo que nos escucha demasiado alto Pero me déjame bajarle un poco al volumen Porque creo que nos escucha demasiado alto Eh Lo que pasa Es que Capturaron a Burry Entonces lo que queremos saber Es si podemos Con el trámite Oye Ay O sea que O sea No solo me ponen como sacrificio Los dios O sea Yo no lo dije Lo dijeron los de mi directo Si me puedes Si me puedes Si me pueden volver Si me pueden volver Bomba humana Órale Órale Me los llevo todos al Nether No me importa Señor Dios Eh Eh Este Es que lo que pasa Que quieren que pongamos Los de mantel Debajo de la fuente Entonces Lo que queremos poner Son trámites De las de encarcelar Las de security Las que encarcelaron ayer a Draga No se sabe cuál es Las de encarcelar Sí Eso Mira pendejo Me hace gracia Enma Porque se siente Se siente como un fantasma O sea Está hablando Pero no la veo En la fuente En la fuente Ellos tienen que ir A recorrer Los diamantes Ah vale Digo que Yo también le doy a la burra Pero Digo A la burra burra Al burro No No Eso suena peor Es que estoy leyendo el directo Si se me mezclaron las cosas Un poquito Bueno Pero Oye No 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 Es que de hecho No están especificando Cual fuente En el fondo del agua De la fuente En el fondo de la fuente ¿No? Si de hecho Donde iniciamos Fue en una fuente ¿Tú qué haces ahí arriba? ¿Con razón no te vendría? Yo siento que es la fuente del spawn Yo siento que es la fuente del spawn ¿Tú crees que van a venir acá Precisamente A mover las cosas Para moverle aquí A nuestra fuente? No sé Es la fuente del spawn A ver Ya tenemos Una persona Que puso una cámara En la fuente Ya de hecho Ya nos acaban Ya nos acaba De confirmar Ok Otro que yo preguntaría Yo que estoy por aquí Pronto Esto acerca de las cámaras ¿Vale? Las cámaras de security Esto es un poquito Vaya este Pero A ver Dentro de la regla Dice lo de que no se pueden Los directos Pero Si se ven un directo Algo que está dentro Del ángulo de la cámara ¿Es válido? ¿O no es válido? Porque entonces Hasta que punto No tengan Encontrar las cámaras Nadie me va a entender Sí Dime 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 A la sala de reuniones Ahora Vale Pero ya está No ve Ah Con lo que me costó subir Los dioses Nos pueden oír Pero los demás no Ok Yo creo que no Más bien Más bien Si podemos entrar Ah Sí 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 La Maos Ven acá La Maos Ven acá Ven Firulay Guaf 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 Ay no Ya sé Que están hablando Estoy bajando Estoy bajando No te preocupes ¿Se ve la contraseña Eh Funky? Ah ¿Cuál dejamos ayer? Sí 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 Pero es que el problema Que como salen los recuadros Te pueden salir la contraseña Por eso te digo Que tengas cuidado Ah no Porque yo lo hago con el teclado Me dijo el El teclado El teclado Chal Lo hago con la pantalla Trucar metrar recuerdos ¿Estás afuera? Sí Estoy afuera Voy 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 Acuérdate que dimos que colocara uno Que solo ya supiera Sí 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 Pero lo que me refiero Ya ves que el recuadro Donde te sale Los materiales No me gustó esto Ah tú lo tienes desactivado Ay 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 A ver muchachos Lo que pasa Es que acabo de recibir Un aviso divino ¿Sí? Que era un aviso divino Cuéntanos Me dan ganas de hacer un chiste Pero sigue sigue Que avisemos Que ya están Listos los Diamantes ¿Sí? Ajá Pero la cosa Es que tenemos Que hacer las trampas Tenemos que preparar De hecho tenemos que preparar Las trampas Antes de poner Lo que ya tenemos Vale Las trampas se hacen con hierro ¿Alguna idea de dónde está todo el hierro? El dios me acaba de decir Lo mismo que acabo de decir Vale Sí Las trampas se hacen con hierro ¿Alguna tiene una idea de dónde está todo el hierro que recogí? Estamos bien Esto es un chingo De hecho yo todavía tengo los cinco que me diste Porque por cada Por cada trampa necesitamos Tres bloques de hierro Dos lincotes de oro Uno de recto Y tres Y tres Iron bars Iron bars Reforzados Tres bloques De hierro Por trampa A buscar hierro Ya no se puede bajar más Además de que ya está todo reforzado La Mau No se puede bajar más Toño La Mau Ya estamos hasta la capa cero Literalmente Está bien Ay la Mau Entonces ¿Qué les parece? Sí El hierro se lo gastó El hierro Vale Ábreme la puerta Y a picar el hierro Por cierto Es que me estoy con la Mau Eh La Mau Ven sobre todo La Mau Ven Daraga Los dioses ¿Y con algo acerca de las cámaras? Lamentablemente A mí no Me dijeron nada Vale Voy a dejar de Transmitir Voy a dejar de Grabar Y voy a poner música Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.